...nunca someter su dimisión a que se cumplan las cosas, porque el presente no condiciona nunca el futuro. Según la teoría cuántica, el señor Urbina me lo comunica con frecuencia, las cosas del futuro es cuestión del azar. No somos capaces de dominar el futuro. La buena intención vale y con eso basta. Bueno, yo desde luego de experto en absoluto, discrepo, soy entendido, que no es diferente. El experto es el equipo, que no he dicho nada del equipo, pero tiene una gran suerte, sobre todo con la juventud y las ganas de hacer las cosas. Voy rápido. Mire, aquí en la región se trata de vender el caballo. Vamos a vender el caballo, no empecemos a decir que tenemos exceso de ladrillos, porque no, que el campo de gol, tampoco. No, vamos a vender las cosas, vamos a hacerlas bien y estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, es la única manera. Luego, sí quería decir, el señor Pedreño, me parece que ha sido el señor Pedreño el que ha dicho lo de las sociedades públicas. Sí, sí, bueno, el recorte que hicimos. Bueno, dirán ustedes que somos especialistas en recortar. Bueno, ciertamente, el recorte que se hizo en sociedades públicas fue total, drástico, en la anterior legislatura. Ahora no vamos a quitar el servicio murciano de la salud, por ejemplo. Por ejemplo, la Agencia Tributaria, el Info, Esamur, Elimida, son sociedades que, lógicamente, no son ya eliminables. Sí, eso sí, por supuesto. Sí, señor. Las infraestructuras de la región de Murcia son fantásticas todas, menos en ferrocarril. Eso es cierto, nos falta. Es la asignatura pendiente, el ferrocarril. Pero en carreteras. Tenemos más autovía por habitante que en ninguna otra comunidad. Hidráulica, en sistema hidráulico somos ejemplares. Bien, de todas maneras voy a decir una cosa, que no se ha hablado. En el protocolo de 2006 hay una cosa que es clave, no lo ha dicho nadie. Yo voy a recordarla. Precisamente una de las bases de formalización de las cosas que se acuerdan en el protocolo son los cuartos. Es decir, el desarrollo urbanístico, el ladrillo, el ladrillo que iba a salir por allí, iba a ser el que iba a financiar todas las obras del soterramiento del ferrocarril. Como saben bien todos, la crisis nos ha afectado de una manera clarísima y ese dinero no hay. Y eso también hay que tener en cuenta que ha influido. Y luego también, finalmente, recordar, lo ha recordado el consejero, que entre el 2006 y el 2011 había vida en España y en Murcia. Tengo que agradecer al señor consejero lo bien que ha estado. El otro día estuvo en la televisión muy bien y le puse yo un WhatsApp de esos. Y porque me impresionó, está muy seguro, dice las cosas como son y con muchísima credibilidad. Lo cual no quiere decir que acierten las fechas. Yo no me atrevería a decir fechas, pero usted es más valiente que yo. Pero no se juegue su puesto por el albur de que sea a finales de 2006 o en enero de 2007. Porque eso, a la larga, después de 180 años de ferrocarril, eso no tendría importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillermo.